La primera persona que me dio una oportunidad en una novela fue Irene Sabido. Irene, oye, cuéntame de la Félix. Bueno, María Félix... Qué persona, ¿no? Es que, bueno, yo soy súper fan, la verdad. Yo también. Es que, o sea... Alguien que en esa época pudo forjar una personalidad tan extraordinaria, siendo, no sé, tan inesperadas como fuera a ser. Sí, 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 sí. Vaya, estamos hablando de los cambios de la televisión a lo que estamos ahora. Pero imagínate el cambio de medio de ella. Es, por ejemplo, es como cuando Greta Garbo, del cine sin sonido, se fueron al cine sonoro. ¿Cuántos desaparecieron? Pero María Félix... No, no, María. De esos rostros de cuando eran los cines, se sobrábamos al principio. Sí, sí, sí. Donde era una pantalla de 30 metros y era tu close-up. Era tu close-up, sí, sí, sí. Digo, eso me lo enseñó don Gabriel Figueroa. Es bellísimo. Pero qué, o sea, ¿cómo cuidaban esas cosas? Se tardaban no sé qué tanto para iluminarte y para hacerte un close-up. Sí. Un acercamiento a tu cara y te iluminaban. Y además era de las mujeres como Dolores del Río y como todas esas que sabían y entraban a un lugar. Imagínate que yo vengo y me siento aquí y le digo, Isaac... Sí, ella sabía cómo entrar, cómo caminar. Ni padre de Rosa, ni padre de Rosa. Ni padre de Rosa, ni padre de Rosa. Ni padre de Rosa, ni padre de Rosa. Sí. Yo nunca he sabido ni más. No, no, ni yo tampoco. Entonces estoy... Ya, mira cómo estoy. Pones atención, ¿no? Pones atención. Sí, claro, claro. Pero de repente, ya también yo soy de la época en que eso no es tan esencial ni importante. Lo importante es otra cosa. Claro. Pero ella creó una personalidad incomparable que no existe en nadie más. Nadie en el mundo, ¿eh? Pero ahora sí, te la cuento y van a decir que soy una mamina. No importa, yo sí quiero que me la cuentes. Pero cuando ella fue a Blanquita, se subió al escenario, además me acuerdo porque estaba Tina, estaba La Cantarela en Paz Descanse. A La Cantarela. Esa es otra que extraño como, bueno, que te diga. La Cantarela. Mi cantis, estaba Jorge Estévez, estaba Jaime Rentería. Híjole, un chorro de en paz descansen. Pero en fin, el caso es que se subió y yo dije, María Félix. O sea... ¡Qué susto! Digo, ya cómo no se me iban a acabar cañando las lachas y ya de siempre a mí, ya tirada. Bueno, se sube María Félix y de repente me dijo, ¿me recuerdas a mí cuando era joven? Y entonces volteé y les dije, ya ven, pendejas. Le dije, trátenme de usted. Exacto, trátenme de usted. Trátenme de usted. Uy, eso te dijo la doña. O sea, perdóname, yo soy una chava. ¿Qué cumplido, eh? Fue un cumplido, pero nada más un cumplido. Porque yo te digo una cosa. Yo no soy bonita. Yo no soy guapa, yo soy resultona. No, eres resultona, pero... Eso es lo que soy. Yo soy resultona. Pero tienes una guapura. Ah, mira. O sea, que era lo que decía ella la guapesa. No, pero ella era preciosa. Sí, era preciosa. No manches, o sea... Preciosa. O sea, ¿cómo puedes decir? ¿Qué mujer? Yo dije, pues, ¿quién sabe qué le dio Isaac? Pero... Exacto. Yo cuando hablaba con ella decía... No, 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 es que una revolucionaria... Sí, anticipada. O sea... Es un... Es una gran mujer. Una gran mujer. Es una gran mujer que tiene que seguir siendo ejemplo de muchas cosas. Denostada por muchos, admirada por otros tantos. Muchos, muchos. Este... Pero un mujerón. Sí. De esas cosas ya no hay. Eso ya no existe. Ya no existe. Ni en el Internet. Ya no las hacen como antes. No, 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 hay menos. Porque esas estaban hechas con gusto, deseo, placer, lo que quieras. De todo, de todo. O sea, no, un ingenio, una cosa. Esas mujeres tenían otras cosas.